Te lo dije al principio de año, vengo a trabajar, a tratar de poder estar alegre de la semana y que la gente de Belgrano que realmente lo quiere venga a sentirse bien y es fútbol. Hoy podríamos haber perdido los penales, pero creo que en el partido Belgrano fue superior y me ha sido ganante un gran rival, un rival muy duro, que corre mucho, que te obliga mucho y la verdad que fue una linda prueba. Sí, la verdad que pudimos ver que hoy Belgrano realmente, si bien el domingo quiso ser protagonista, Jorge Estudiantes no lo dejó, pero en esta oportunidad fue protagonista Belgrano, no solamente porque haya ganado penales, ¿no? No, 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 sí. Fue un rival duro, lo felicité, pero bueno, sabemos que Estudiantes es así, los chicos están físicamente y se dedican a eso, a otro ritmo, pero creo que hoy terminaron 5 o 6 de Calambros Estudiantes y hoy Belgrano terminó muy bien. Y en el partido creo que merecimos ganar, pero creo que nos sacamos el primer plavio de encima que a veces tiene ese nerviosismo, creo que hay un buen equipo acá en Belgrano para seguir. Queda una semana, no hay mucho para mejorar ni cambiar, ¿no? No, no, ahora vamos a disfrutar esto y el lunes arrancaremos a ver qué rival nos toca y ya tengo a Nahuel Borgatero entrenando esta semana bien y estamos todos. Así que es lindo porque hoy tenía un banco de lujo donde podía tener soluciones y la verdad que son muy buenas.